Síntomas de deficiencia de vitamina B12 que nunca deben ignorarse. El cuerpo humano no crea vitamina B12, por lo que las personas deben obtener este nutriente de su dieta. Es crucial para producir ADN y glóbulos rojos y ayuda a mantener el sistema nervioso. La vitamina B12 juega un papel vital en la producción de células sanguíneas. Muchos de los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 surgen porque causa una falta de células sanguíneas sanas. El cuerpo necesita muchas de estas células para llevar oxígeno a todo el cuerpo y mantener los órganos en buen estado de salud. Una deficiencia de vitamina B12 puede provocar problemas físicos y psicológicos. En este artículo exploramos 11 síntomas de la deficiencia de vitamina B12 y explicamos por qué ocurren. Ahora analizamos los síntomas de la deficiencia de vitamina B12. 1. Hormigueo en manos o pies. La deficiencia de vitamina B12 puede causar hormigueo en las manos o los pies. Este síntoma se produce porque la vitamina A juega un papel crucial en el sistema nervioso y su ausencia puede hacer que las personas desarrollen problemas de conducción nerviosa o daño en los nervios. En el sistema nervioso la vitamina B12 ayuda a producir una sustancia llamada mielina. La mielina es una capa protectora que protege los nervios y les ayuda a transmitir sensaciones. Es posible que las personas con deficiencia de vitamina B12 no produzcan suficiente mielina para cubrir sus nervios. Sin este recubrimiento los nervios pueden dañarse. Los problemas son más comunes en los nervios de las manos y los pies que se denominan nervios periféricos. El daño a los nervios periféricos puede provocar hormigueo en estas partes del cuerpo. 2. Dificultad para caminar. Con el tiempo el daño de los nervios periféricos resultante de la deficiencia de vitamina B12 puede provocar problemas de movimiento. El adormecimiento de los pies y las extremidades puede dificultar que una persona camine sin apoyo. También pueden experimentar debilidad muscular y reflejos disminuidos. 3. Piel pálida. La piel pálida o amarilla llamada ictericia puede ser un síntoma de deficiencia de vitamina B12. La ictericia se desarrolla cuando el cuerpo de una persona no puede producir suficientes glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que circulan debajo de la piel le dan su color normal. Sin suficientes de estas células la piel puede verse pálida. La vitamina B12 juega un papel en la producción de glóbulos rojos. Una deficiencia de vitamina B12 puede causar una falta de glóbulos rojos o anemia megaloblástica que se asocia con ictericia. Este tipo de anemia también puede debilitar los glóbulos rojos que luego el cuerpo descompone más rápidamente. Cuando el hígado descompone los glóbulos rojos libera bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia de color marrón que le da a la piel el tono amarillento característico de la ictericia. El cuarto síntoma es la fatiga. La anemia megaloblástica debido a la deficiencia de la vitamina B12 puede hacer que una persona se sienta fatigada. Sin suficientes glóbulos rojos para transportar oxígeno por su cuerpo, una persona puede sentirse extremadamente cansada. 5. Frecuencia cardíaca rápida. Una frecuencia cardíaca rápida puede ser un síntoma de deficiencia de vitamina B12. El corazón puede comenzar a latir más rápido para compensar la cantidad reducida de glóbulos rojos en el cuerpo. La anemia ejerce presión sobre el corazón para impulsar un mayor volumen de sangre alrededor del cuerpo y hacerlo más rápidamente. Esta respuesta es la forma en que el cuerpo trata de asegurarse de que circule suficiente oxígeno por todos los sistemas del cuerpo y llegue a todos los órganos. 6. Sexto síntoma. Dificultad para respirar. La anemia que resulta de la deficiencia de vitamina B12 puede hacer que una persona sienta un poco de falta de aire. Es posible relacionar esto con la falta de glóbulos rojos y un ritmo cardíaco acelerado. Cualquier persona que experimente una dificultad real para respirar debe consultar a un médico de inmediato. 7. Dolor de boca. La vitamina B12 afecta la salud bucal. Como resultado, la deficiencia de vitamina B12 puede causar los siguientes problemas en la boca. Glossitis que causa una lengua enrojecida, tersa e hinchada. Úlceras en la boca y sensación de ardor en la boca. 8. Problemas para pensar o razonar. La deficiencia de vitamina B12 puede causar problemas de pensamiento, lo que los médicos denominan deterioro cognitivo. Estos problemas incluyen dificultad para pensar o razonar y pérdida de memoria. 9. Irritabilidad. Tener deficiencia de vitamina B12 puede afectar el estado de ánimo de una persona y causar irritabilidad o depresión. Es necesario realizar más investigaciones sobre el vínculo entre la vitamina B12 y la salud mental. Una teoría es que la vitamina B12 ayuda a descomponer una sustancia química del cerebro llamada homocisteína. Tener demasiada homocisteína en el cerebro puede causar problemas de salud mental. 10. Náuseas, vómitos y diarrea. La deficiencia de vitamina B12 puede afectar el tracto digestivo. La falta de glóbulos rojos significa que no llega suficiente oxígeno al intestino. La insuficiencia de oxígeno aquí puede hacer que una persona se sienta enferma. También puede causar diarrea. Y por último como número 11 tenemos el síntoma de disminución del apetito y pérdida de peso. Como resultado de problemas digestivos como náuseas, la persona con deficiencia de vitamina B12 puede perder el apetito. La disminución del apetito puede provocar una pérdida de peso a largo plazo. La disminución del apetito puede afectar unparte. Elрыв Community�Air Gracias por ver el video.